Se reúnen en comisiones en el Congreso local en el último receso que existe en la décimo tercera legislatura para que cada una de las comisiones entregue sus pendientes y de esta manera determinar el número de periodos extraordinarios que iniciarán en la tercera semana de junio aproximadamente. Hoy tenemos comisión permanente y cada semana nos vamos a estar reuniendo y yo estaría esperando que poco más o menos entre el 15 y el 20 de junio ya podamos determinar cuántos periodos extraordinarios tendremos. Y esto, como ustedes saben, también es muy dinámico porque si hay algún asunto de urgente resolución pues estaremos convocando a más periodos extraordinarios. Pero entre el 15 y el 20 ya podremos determinar cuántos periodos o por lo menos las fechas de los primeros periodos extraordinarios. Así que aproximadamente serían por lo menos... Por lo menos dos o tres periodos seguro que los vamos a tener. Tenemos allá en la agenda algunas dictámenes pendientes de votar en el Pleno, por un lado, y también el trabajo de comisiones que algunas comisiones también están interesadas en trabajar en documentos que se reservaron para poder dictaminar y evidentemente votar en el Pleno. Tendrán por lo menos una reunión más en comisiones antes de definir los periodos extraordinarios que se calculan entre dos o tres de inicio y de requerirse podrían ser más convocando a un segundo bloque de periodos extraordinarios hasta antes del 14 de septiembre en que concluye su gestión la décimo tercera legislatura local. Para Notivisión, Alberto E. Chazarreta.